¡Ey! Si es verdad lo que te sigo contando Me estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos Para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando H.R. H.R. Boncó y yo sigo guarachando H.R. Boncó y yo sigo guarachando Por este virando en el timpán, Yannick Rodríguez tumbando H.R. Boncó y yo sigo guarachando Por las típicas señores, Adalberto está gozando H.R. Boncó y yo sigo guarachando H.R. H.R. Los ingas, H.R. H.R. vacilando H.R. Boncó y yo sigo guarachando 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 Y yo sigo guarachando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sigo guarachando No me sigan criticando Y yo sigo guarachando Porque Bravo está cantando Y yo sigo guarachando Guarachando, guarachando Y yo sigo guarachando Camino, oréste Ah, oréste se votó Ah, oréste se votó Ah, oréste se votó Y yo sigo guarachando Marachando, guarachando Y yo sigo guarachando Pero la rumba me está llamando Y yo sigo guarachando Los caballos se están soltando Y yo sigo guarachando Pero dilo como yo Y yo sigo guarachando Y yo sigo guardachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Ay, mira como estoy gritando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Aunque me sigan criticando Y yo sigo barachando Y yo sigo barachando Y yo sigo barachando